Hola, mi nombre es Nicolás Franchino, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Alguna vez vieron la demolición de una chimenea industrial? Cuando una chimenea alta cae, con frecuencia se rompe en algún punto de su longitud. ¿Pero por qué ocurre esto? En este vídeo te lo explico. Para entender la dinámica detrás de la caída de la chimenea, repasemos algunos conceptos. El movimiento circular uniforme, o MCU, describe el movimiento de una partícula en una trayectoria circular a velocidad angular constante. Es decir, la partícula siempre gira a la misma velocidad. Por eso se dice que el movimiento es uniforme. Como consecuencia de este giro, aparece una aceleración que continuamente apunta hacia el centro de la circunferencia recorrida por la partícula. Dicha aceleración es conocida como aceleración centrípeta. Ahora, ¿qué pasa si hacemos que la partícula vaya más rápido o más despacio? En tal caso, la velocidad tangencial no es constante y aparecen dos nuevas aceleraciones. La aceleración tangencial, que resulta del cambio de velocidad tangencial y la aceleración angular. La aceleración tangencial modifica el módulo de la aceleración de la partícula. De forma tal que la misma no es ni tangencial ni centrípeta, sino la suma de esas dos aceleraciones. Pero la que nos interesa es la aceleración angular. Dicha aceleración hace que la velocidad angular de la partícula aumenta o disminuya según su valor sea positivo o negativo. Podemos imaginar, volviendo a la chimenea, que esta describe una trayectoria circular en su caída, donde el centro de giro es la base de la misma. Pero al considerar este caso particular debemos hacer algunas observaciones. Primero, la chimenea no es un punto material, es decir, no se puede conceptualizar como una partícula de dimensiones despreciables frente al movimiento que describe. Por tal motivo necesitamos modelar, al menos en principio, el problema bajo otro concepto, llamado cuerpo rígido. La definición de cuerpo rígido es la siguiente. El cuerpo rígido es aquel en el que la posición relativa de sus partículas permanece inmutable, sin importar la magnitud de las fuerzas que actúen sobre él. Esta definición implica que el cuerpo rígido es indeformable y que está compuesto por un número virtualmente infinito de puntos materiales. Cabe aclarar que los cuerpos rígidos no existen en la vida real. Todos los cuerpos son deformables. Los perfiles de acero, los bloques de concreto y demás elementos estructurales se deforman en mayor o menor medida, dependiendo de los esfuerzos a los que estén sometidos. Es por eso que nuestro modelo de la chimenea como cuerpo rígido falla cuando la chimenea se derrumba. Segundo, cuando un objeto con masa rota alrededor de un eje, aparece algo llamado momento de inercia. El momento de inercia se deduce a partir de la energía cinética de un objeto. Esta energía cinética, que aparece cuando el objeto describe una trayectoria circular, recibe el nombre de energía cinética rotacional. Recordemos que la energía cinética de la traslación se define como un medio de la masa del objeto por el cuadrado de su velocidad. En el caso de una trayectoria circular, la velocidad del objeto es la velocidad tangencial, que es igual a la velocidad angular por el radio. Por lo tanto, la expresión de la energía cinética adquiere esta forma. Ahora, como ya dijimos, un cuerpo rígido está compuesto por una cantidad gigantesca de partículas. Así que su energía cinética rotacional será la suma de las energías cinéticas rotacionales de sus partículas individuales. Si hacemos un truco matemático y reemplazamos esta molesta de sumatoria por la cantidad I mayúscula, obtenemos el momento de inercia. Lo primero que notamos es que la ecuación de la energía cinética rotacional es matemáticamente igual a la ecuación de la energía cinética traslacional. Ahora, ¿cómo se calcula el momento de inercia? Debido a que esta cantidad resulta de una sumatoria virtualmente infinita, para calcularla es necesario integrar la expresión, pero eso es tema para otro video. El momento de inercia depende de la forma del objeto y algunos buenos físicos nos ahorran algo de trabajo calculando los momentos de inercia de algunos objetos simples. El que nos interesa ahora es el momento de inercia de una barra esbelta con su eje de rotación en uno de sus extremos, ya que es lo más parecido al caso de la chimenea. Tercero, el momento de torsión. Dicho de forma breve, el momento de torsión aparece cuando se le aplica una fuerza a un objeto que es capaz de girar alrededor de un eje. No toda fuerza aplicada a un objeto de este tipo lo hará girar. La fuerza tiene que ser tangente a la trayectoria circular definida por la rotación del objeto. Si la fuerza tiene un ángulo distinto al perpendicular, ya sea para afuera o para adentro de la circunferencia, podemos dividirla en dos componentes, una tangencial y otra radial. La tangencial creará el momento de torsión, mientras que la radial aumentará el rozamiento en el eje. En otras palabras, está el reverendo Petro. Es evidente que una fuerza 100% radial no hará absolutamente nada. Sería como tratar de ajustar una tuerca aplicando presión sobre la llave. El momento de torsión resulta del producto de la fuerza aplicada y la distancia entre el punto de aplicación de dicha fuerza y el eje de rotación. Dicha distancia se denomina brazo de momento o brazo de palanca. Debido a que es una proporción directa, el momento de torsión aumentará si se aumenta una o ambas magnitudes de la ecuación. De ahí viene la frase de Arquímedes, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Cuarto, el centro de masa. El centro de masa es una particularidad que presentan los sistemas de partículas y los llamados objetos extendidos, los cuales están compuestos por un número muy grande de partículas unidas entre sí. Los cuerpos rígidos son objetos extendidos. En pocas palabras, el centro de masa es un punto que actúa como si estuviera toda la masa del sistema. En los cuerpos homogéneos y simétricos, el centro de masa coincide con el centro de simetría, mientras que en los cuerpos no homogéneos se puede obtener colgando el objeto desde dos o tres puntos distintos. Si se proyectan sobre el objeto las líneas verticales de los puntos desde donde cuelgan, el centro de masa estará en la intersección de dos o más de estas líneas. Ahora que hemos conceptualizado a la chimenea como un cuerpo rígido y que tenemos una noción de los conceptos de momento de inercia, momento de torsión y centro de masa, podemos ir al caso y ver qué ocurre. Todo comienza cuando se detona la base de la chimenea. Aquí la misma pierde su verticalidad. Al desplazarse de la posición vertical, el peso de la chimenea adquiere dos componentes, una radial y otra tangencial. La radial, como vimos, no es relevante en el movimiento, mientras que la tangencial genera el momento de torsión. Dicho momento se conoce como momento neto y es igual al producto del momento de inercia por la aceleración angular. La forma en la que se obtiene esta ecuación escapa al propósito de este video, por lo que solo diré que es el equivalente rotacional de la segunda ley de Newton. A medida que la chimenea se inclina, la componente tangencial va creciendo y de forma proporcional crece la aceleración angular. Ahora, la aceleración tangencial a lo largo de la chimenea crece de forma proporcional al radio de giro, pero también a la aceleración angular, lo que significa que las porciones superiores en algún momento van a caer con una aceleración mayor que la debida solamente a la gravedad. ¿Qué es lo que fuerza a las porciones superiores a caer con tanta prisa? La respuesta es la llamada fuerza de corte de la chimenea. La aceleración tangencial aumenta continuamente y llega un punto donde la fuerza de corte no es capaz de mantener esta aceleración y la chimenea se quiebra. Así que ya sabes, la próxima vez que veas una chimenea industrial caer es porque la parte de arriba cae más rápido de lo que permite la propia gravedad de la tierra. Si por casualidad el video te gustó, te invito a hacer las acciones pertinentes que podés ver en pantalla. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.